Afra Sarasoglu Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente. La pareja, que llamó la atención por los proyectos en los que participaron juntos y las fotos que compartieron en las redes sociales, esta vez pasó a primer plano con la maravillosa sorpresa preparada por Mert Ramazandemir para Afra Sarasoglu. Aquí están los detalles. Mert Ramazandemir planeó una sorpresa inolvidable para su novia Afra Sarasoglu. Mert, que hizo preparativos durante semanas para implementar este plan, pensó meticulosamente en cada detalle. La sorpresa, preparada en secreto con la ayuda de sus amigos más cercanos, se produciría sin que Afra supiera nada. La primera etapa de la sorpresa se planeó en un restaurante de lujo con vistas al bósforo. Mert Ramazandemir invitó a cenar a Afra Sarasoglu. Este encuentro, que parecía una cena normal, en realidad fue sólo el comienzo de la sorpresa romántica de Mert. En una sección especial del restaurante se preparó una mesa, decorada con velas y flores. Mert incluso preparó un menú especial para expresar su amor por Afra. Cada plato del menú representaba un recuerdo importante en su relación. Durante la cena, el famoso músico, uno de los cantantes favoritos de Afra Sarasoglu, vino al restaurante para dar un concierto especial. Afra se sorprendió cuando su cantante favorito subió al escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!